¡Puro tiempo! Eso de la ignorancia es recontra repetida La ignorancia es ignorada, más nunca correspondida Mi problema no es con ustedes que no me motivan Sino que la sangre nueva se encuentra con la sangre podrida Subnormal, dentro de la instrumental ¿Por qué se la grita? ¿Por qué es amigo? ¿O por qué es tu carnal? ¿Qué repetida animal? ¿Acaso no sabes que los genios piensan igual? También repetida, por eso lo noqueo Te felicito, tú no le metes feo Y tú has podido ganar trofeos Pero lo malo tuyo que repites tu frase cuando haces un carreo Pero por mi compañero yo me alegro Porque he entendido que en su vida él tiene frases con cerebro Pero que puedo hablar de ti, negro Tienes siempre el voto del curado Pero no te quiere el pueblo Porque no me quiere el pueblo Ya que yo le gano a este pendejo Cuando el éxito avanza, oye pendejo La envidia no quiere, solo señala desde lejos Deja que te espantes, tú me comes el grande Voy a enseñarte arte porque para mí Tú me comes el grande, deja que se expande La mentira tiene patas cortas y veo que tú tienes las palabras grandes ¿Y qué tiene que ver en fluidez? La mentira tiene patas cortas, tu mentira se parece a un cien pies Tú eres bueno en la improvisación Ay lírico, se me acabó el patrón Esa nueva, dice lírico, la cagaste Y tú, tú, siempre fracasaste La verdad que te pasaste, yo no te critico Perra, por menos lo intentaste Deja de hacer gestos cuando batallo con él Porque haciendo gestos no me vas a responder ¿Cómo? Te pareces a las fuertes especiales que ni un por su poder Lo que te sobra de pose, te falta de nivel No es envidia, a esa cosa es cerca Después de todo pienso de que eso no concuerda Oye envidia, por favor, ya lárgate a la mierda La envidia está lejos, pero la justicia cerca Está cerca en el momento Solo una clavada con la falta de intelecto Copiar a otro no te hace un intelecto Y ser parecido a yo que no se le llama talento Esta es la última Yo soy la amenaza La justicia voy a explicarte Sabes lo que a ti te pasa La envidia estaba en mi puerta No la imité y la confianza estaba desde mi casa No voy a decir Porque han adaptado muchas cosas en el beat Como mi persona que ha mostrado skill Ustedes prometieron cosas, pero yo las cumplí ¿Qué hiciste? Un sangre nueva sin actitud Eso lo gana cualquiera y lo ganaste tú Sabes cómo te vas a sentir en la multitud Peor que Krill y peleando con las fuerzas en you Ya con Krill Yo había peleado Había dado cosas Es lo que más nos ha dado Pero sabes yo qué digo Es un falto fracasado Porque habla de las cosas las cuales tú no has ganado Las cuales no has ganado Pero dime qué ha pasado Sabiendo en tu consciencia que mi estilo te ha ganado Pero puede ser tu feeling Y esta noche estás perdido Porque tu cuerpo ni cagando ha resucitado Joder, yo siempre me das un buen papel Te reconozco y la verdad sé que lo haces muy bien Pero te explico que no tendrías nivel Si no sabrías cantar Solo serías amigo de él Amigo de él Como tú lo eres rapero Y te voy a demostrar que nunca serás primero Pero qué asco me dan tus compañeros Mandan carne tierna a las cabezas de cancerbero Pero Fer Las cabezas de cancerbero ¿Qué pasa rapero? Una cosa te reitero Tienes que entender en mi vida Jamás seré primero Porque antes de ese número Siempre se encuentra en cero No seré empecidio Lo han dicho en otro estado Pero Fer En batalla ni mierda ha logrado Y ni con 10 años Y no encuentro el significado Allí es donde encuentro sentido Mejor solo que mal acompañado Mejor solo Que mal acompañado Entonces yo voy a lograr Lo que ellos no han logrado ¿Qué pasa? Sabes que yo lo he mandado Dentro de la rima Lo lastima esto fracasado Esto fracasado ¿Qué ha pasado? Yo creo que esta noche La ignorancia ha ganado Y la hipocresía Claro que esta de lado Háteme la mamá Vaya ahora me has difamado Es la ignorancia Pero en batalla Después de todo Pienso con la mente Que se raya Es la ignorancia Dentro de esta batalla Cuando la ignorancia habla De esa agogia se calla Se calla Se calla Tú terminas deprimido Porque después de la batalla Vas a estar resentido El mejor flow por un lado Y por el otro en contenido Y acá que tienes En el recipiente contenido Voy a explicarte Arca Porque tú no tienes nivel Ese parece a la argancía Porque siempre la cae Y sigue votando por él Por él Cállate pendejo en las improvisaciones ¿Por qué chucha te metes Con otros huevones? Acaso es que conmigo Tú no tienes condiciones Y hablas de presidente Sin tener las votaciones Tú quieres ganar sobre presentaciones Yo soy electo Insecto Con las selecciones Tú quieres ganar mi bro Te parto con letras buenas Insecto Con Héctor Lavó Con Héctor Lavó Con Héctor Lavó Pero yo soy pendejo Con Héctor y murió Tú quieres ganar mi bro En las improvisaciones No es el selector Yo soy el selecto En la circunstancia En esta movida Deja que la salida ¿Cómo comparar academia? Con la selectiva Tengo todo el talento En la movida No hagas esto Que pa' ser honesto Perdiste hoy en día No seas tu pendejo Espérate que soy sicario Yo te voy a ganar a ti Y si quieres a varios No compares una calle vacía Con todos los pendejos Dentro del vecindario Tú quieres ganar Tú le has ganado a varios Pero hablaste mucho De una mujer Pero con ovarios Tengo el talento Arte dentro del diccionario Porque voy a enseñarte Arte a diario No, no, espérate un momento Arte a diario De la tira de pendejos No eres ni legendario Tú le preguntaste a tu madre Si tenía ovarios Y te dijo Tú tienes padre Uno o varios Sí En el futuro te voy a bajar Ya que lamentablemente tú no sabes cómo esto se tiene que usar Yo sé muy bien que el estilo es muy para no lo puedo retener Así que si hablamos de variación No llegas de otra leer Dime, aquí no sabemos que te dañen un grab Este rapero hizo muchas cosas para ti pero dejo para improvisar Obviamente lleva para trabajar Pero recuerda que estoy estudiando muchas cosas Realmente porque en el futuro yo te voy a pagar ¿Tú me vas a pagar? ¿Me vas a pagar? Yo te voy a mantener Ya, si voy a ser productor musical Y te juro que me vas a entender Tú vas a tener que grabar Porque mi trabajo tengo que hacer Y si yo no te grabo, hijo de puta No hay que comer No hay que comer, no hay que comer No hay sala, tampoco hay ducha No me importa que vengas a oler Cierra la boca, ya nadie te escucha Para pararte la lucha Que este raperoso la mente Pienso que está pesando desde hace rato, patrón Que calle la boca Dice que calle la boca Me llega el pincho Lo que pienso este idiota Tú piensas que tu estilo es muy bueno Pero te comportas como loca Por eso yo pienso que tu estilo es muy malo Y tu boca sí que se te esloca Última Te equivoco a todo el incontelito Pero solamente pienso de que hay golpes recibidos Además pienso de que me venganar Solamente pienso Pero recuerda que te toca conmigo El soler Pienso en que te has convertido Cierra la boca Eres idiota Pero recuerda Para el oído Contra el estrecho de berin Ey Pero le lanzo la clavada Espanquea Este no gana nada No gano nada Maldito guerrero No gano nada Pero tengo mucho dinero No gana nada Y no sube a la venta Está tan lejito del éxito Y cerca a los treinta La cagaste Y la gente Está de testigo Gana colectivo Este gana amigos Gana tus amigos André Nave en escenario Él no es nuevo Él batallaba en los tiempos de Warrior De Warrior Sí Rapper School Y por eso es que este Rapper School Rapper School No lo va a vencer Quiere enseñar a los alumnos Y no termina de aprender No termino de aprender Dale, dale Coya, Coya Lírico 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 Al arriba En tres Dos Uno No termino de aprender En tronce Centro de la clase Warrior Yo te gano Pase lo que pase El éxito es nosotros Yo aprendo con el profesor de clase Y el con el profe Otto Otto, por favor Yo lo veo ¿Adivina qué? Vamos Tres, dos, uno Otto, por favor Tú eres el terror Yo soy Warrior Y no permito que te lleves A mi gran amor Que le mires grueso Y no lo pongas inquieto Que también Y mires es una hija Y merece respeto Sí, sí, por favor Se detona Respeto para mujeres No respeto A quien sabe ser persona A quien sabe ser persona Ella es tranquila Todas las mujeres No vienen de Pamplona De Pamplona Dale, dale, dale Respeto Y como dicen Tres, dos, uno Tiempo Es tranquila ¿Acaso lo hace enseguida? Una tranquila En una movida En una movida Porque le gustan los raperos Ella le dice perra A la calle le decía Te quiero No, es repetida Se destroza No es una movida Pero esta está en la movida Yenda y es barbosa Ay, ella es repetida Repetida El payaso Insulta a las mujeres Porque ni una que hace caso Dale, dale, dale Respeto, gente Escucha, escucha Anímalo lírico La última vuelta No me hace caso Lo dice este tarado Yo amo a una Así que Caso cerrado Última Caso cerrado, niño Caso cerrado Y te golpeo con un martillo